La medicina rítmica de tu laboratorio es un compuesto químico de música y pasión. Te ruego, no te pares, esta fórmula mágica, científico del ruido. Científico del ruido. Las máquinas del ritmo se pierden en el aire. Colores e imágenes de sueños irreales. Las gotas de la música son como las estrellas. La fórmula del ruido. La fórmula del ruido. Rumor equímico. Fórmula mágica. Rumor equímico. Científico sintético. Rumor equímico. Fórmula mágica. Rumor equímico. Científico del ruido. Sintético. Música. 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 Sintético. Música. 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 Esta fórmula mágica, científico del ruido Sintético Son como las estrellas Las fórmulas de Squid Las gotas de la música Son como las estrellas las botas de la música son como las estrellas la fórmula del ruido son como las estrellas la fórmula del ruido son 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 ruido ¡Suscríbete al canal!